Mata de cabello tienes que parece oro en orencia dividida en cuatro paredes y dos hermosas madejas Un frente blanca espaciosa muy bien arqueadas las cejas tus ojos son dos luceros que relumbran como estrella Tus narices caños de oro que agua clara sale de ellos Tu boca es carta cerrada Tus dientes menuda letra Tu barba es una manzana de las más finas camuesas Tu cuello es un alabastro Tus pechos dos azucenas Tu cinturita deljada quien te quiera se bandea Tus piernas son dos columnas todo tu cuerpo todo tu cuerpo todo tu cuerpo todo tu cuerpo